Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy les traigo las super ofertas de la semana empezando desde el día 23 de octubre hasta el 30 de octubre, así que comenzamos. La primera está buenísima por si ustedes son de las personas que les gusta ir a comer a panera o también comprar en la tienda de JCPenney porque tendremos la oferta en tarjetas de regalos de diferentes denominaciones, vamos a llevar $50 dólares para esta semana, es esta la oferta y la tienda nos regresa $10 dólares en dinero de CVS en extra bags, así que pueden aprovechar esta compra para esta semana llevando tarjetas de regalo y el límite es de una vez por tarjeta. Productos para bebé, tenemos la leche en polvo de la marca Similac, llevas dos y la tienda regresa $10 dólares en extra bags, pero hay cupón de $10 dólares de descuento en la compra de tres productos de esta marca y está calificando para el que viene en polvo de 12.4 onzas. Ustedes pueden llevar dos si ustedes lo desean para recibir los $10 dólares como nos está indicando la oferta de la semana o llevar tres y utilizar el cupón digital que está disponible en nuestra cuenta de CVS. Aparte si tienen cupón de tienda, por ejemplo, de $5 dólares de descuento en la compra de $30 para productos para bebé, pueden utilizar ese cupón de tienda con el cupón manufacturero digital. Llevaríamos tres de 12.4 onzas cada bote o cada lata, como quieran llamarle, con un total de $58.47 antes de cupones. Utilizamos el cupón digital de $10 dólares de descuento en la compra de tres más el cupón de $5 dólares de descuento en la compra de $30. Pagaríamos la cantidad de $43 dólares con $0.47, pero la tienda nos está regresando $10 dólares como nos está indicando la oferta de la semana. Al final la compra nos queda por $33.47 los tres o a $11 dólares con $15 centavos cada uno. Vamos con la siguiente compra. En los tintes estarán en promoción de la marca Clayrol 2x16. Cuando compras dos, la tienda regresa $3 dólares en dinero de tienda. El límite es de una vez por tarjeta. Vamos a esperar a ver si la farmacia nos regala cupón digital o también cupón para imprimir en la página de coupons.com. Además, tenemos cupón de $5 dólares de descuento en la compra de dos por si ustedes compran los periódicos. Este cupón lo van a encontrar por lo menos en mi área siempre los días domingo. Pueden encontrar el periódico en la tienda de Family Dollar y CVS, Walgreens. Hay diferentes tiendas donde ustedes pueden encontrar los periódicos. Llevaríamos los dos tintes a 2x16. Utilizamos el cupón de $5 dólares de descuento en la compra de dos. Si la tienda les dio cupón de $4 dólares de descuento para tinte de esta marca, utilizarían el cupón de tienda con el cupón manufacturero. Pagando la cantidad de $7 dólares al final, la tienda nos regresa a $3 dólares en extra packs, quedando la compra por $4 dólares o a $2 dólares cada tinte. Los cosméticos de la marca NYX llevas $20 y recibes $10 dólares en dinero de tienda, al límite de una vez por tarjeta. Vamos a encontrar diferentes productos, diferente maquillaje, ya sea bases, delineadores. Son los productos más baratos, productos para los labios. Hay muchísimos cosméticos de esta marca. Lo importante es llevar $20 dólares para poder recibir los $10 dólares, como nos indica la oferta de la semana. Por ejemplo, si tienen cupón de tienda de $3 dólares de descuento en la compra de 10 y quieren utilizarlo en esta oferta, llevarían, por ejemplo, en este caso he agregado los polvos que están por $10.49 y un labial por $10 dólares con $29 centavos, pero pueden agregar lo que ustedes más deseen. Con un total antes de cupones de $20 dólares con $78. Utilizamos el cupón de tienda de $3 dólares de descuento en la compra de 10. Pagamos $17.78, recibimos $10 dólares en dinero de tienda. Y aparte, esta compra nos quedaría a buen precio porque nos queda por $7 dólares con $78 centavos los dos cosméticos. Si lo dividimos entre dos, me da un total de $3 dólares con $89 centavos cada uno. Con la siguiente compra, también buenísima la oferta para esta semana. Ya empiezan los sets de regalo. Y si ustedes quieren aprovechar el cupón de $3 dólares de descuento en la compra de 10, cupón de tienda, recuerden que ese cupón nada más lo pueden utilizar una vez. Acá les traigo diferentes opciones que ustedes pueden tomar en cuenta para poder utilizar ese cupón de tienda. Por ejemplo, llevaríamos un set de regalo de la marca Wet n Wild. Eso estará por $9 dólares con $99 centavos. Nos llevarían uno y la tienda regresa a $4 dólares en dinero de tienda. Así que llevamos un producto por ese precio. Pagamos $7.99 después del cupón de $3 dólares de descuento en la compra de 10. La tienda nos regresa a $4 dólares en extra packs, quedando la compra por $3 dólares con $0.99 centavos. Pagamos nuestro set de regalo y pueden escanear el producto en la cajita roja para verificar el precio antes de llevar estos sets que están buenísimos, que traen diferentes cosméticos y así poder aprovechar esta compra, ya que llevaríamos varios cosméticos por un buen precio o un superprecio en esta farmacia. Con la siguiente compra también es maquillaje por si quieren utilizar también ese cupón. Tenemos la oferta en cosméticos de la marca Reblon. Llevas $15 y la tienda regresa a $5 dólares en extra packs. De igual forma pueden agregar el cosmético que ustedes más deseen, producto para el rostro, para los labios, para los ojos. En este caso he agregado un labial por $15 dólares con $49 centavos. En el video que les compartía con la compra de los cosméticos Reblon, les comentaba que habían cupones para imprimir en la página de Coupons.com. Espero que ustedes tengan esos cupones para poder aprovechar esta oferta para esta semana. Y la oferta de la tienda es de 6 veces por tarjeta. Llevaríamos un labial por $15.49. Utilizamos el cupón impreso de $2 dólares. Si quieren utilizar aquí el cupón de $3 dólares de descuento en la compra de $10, vamos a tener $5 dólares en descuento con el cupón manufacturero impreso. Pagaríamos $10.49 y la tienda regresa a $5 dólares. Aparte la aplicación de Ivora tiene un reembolso de $2 dólares para producto para los labios. Al final la compra nos queda por $3 dólares con $49 centavos nuestro labial de la marca Reblon. Si ustedes tienen más cupones de tienda pueden aprovechar la oferta llevando más cosméticos porque como les comentaba el límite es de 6 veces por tarjeta. Diferentes ofertas en cosméticos para esta semana y nos indica cupón misterioso. Así que vamos a estar muy pendientes en nuestra cuenta de CVS para poder aprovechar las ofertas en cosméticos para esta semana. El límite por ejemplo de los cover es de una vez por tarjeta y tenemos cupones también para imprimir en la página de Coupons.com por si ustedes son de las personas que utilizan cupones impresos. En tarjetas de la marca Hallmark llevas 3 y recibes un extra pack de $3 dólares límite de una vez por tarjeta. Nos está indicando que califican las tarjetas de $2 dólares o más. Si ustedes quieren aprovechar esta oferta llevaríamos 3 tarjetas por $6 dólares a $2 dólares cada una. Pagaríamos $6 dólares pero la tienda nos regresa $3 dólares en dinero de tienda. Al final la compra nos queda por $1 dólares cada tarjeta. Compras dos productos y la tienda regresa $3 dólares en dinero de tienda. Y nos indica compras un producto, el segundo queda a mitad de precio. Hay una lista que estará calificando para esta oferta, por ejemplo las gotas para los ojos, también las toallitas húmedas, los dulces para la tos. Así que hay diferentes productos que pueden tomar en cuenta para poder realizar esta oferta. El límite es de una vez por tarjeta. Si ustedes quieren aprovechar con las toallitas húmedas que están en el área de toallas femeninas. Vamos a llevar una a precio regular, la segunda mitad de precio, $3 dólares con $0.99 por las dos mil totales de $5.98. Pagaríamos $5.98 si no tenemos cupón de tienda y estamos recibiendo $3 dólares. Al final la compra nos queda por $2 dólares con $0.98 o a $1 dólar con $0.49 cada cajita de toallitas húmedas. Muchas veces los precios van a variar, unos centavitos menos o unos centavitos más depende del área muchas veces. Pero lo importante es llevar dos y al final nos quedaría el segundo producto a mitad de precio. Y aparte nos está regresando dinero la tienda para esta semana. En productos de la marca Nivea, ya sea cremas para el cuerpo o también productos para rasurar, ya sea los gel, estarán en la oferta llevas dos y recibes $5 dólares en dinero de tienda, límite de una vez por tarjeta. Si ustedes quieren llevar la crema para afeitar por $5 dólares con $0.29 por las dos mil totales de $10.58, pagamos $10.58 y la tienda nos regresa $5 dólares. Y aparte la aplicación de Aibora tiene reembolso de $0.75 por cada gel. Al final la compra nos queda por $4 dólares con $0.08 o a $2 dólares con $0.04 cada uno. Recuerden que tendremos más ofertas para esta semana. Por ejemplo, llevas $0.30 y recibes $10 dólares en dinero de tienda en detergente y nos indica cupones manufactureros digitales que están disponibles en nuestra cuenta de CVS. Y no olviden en revisar también las aplicaciones porque hay buenísimos reembolsos utilizando la aplicación de Aibora. Por ejemplo, tenemos reembolsos desde $0.75, $0.50 en los desodorantes de la marca Suave. Por si realizaron la compra la semana pasada, nos está regresando dinero esta aplicación. Hay diferentes reembolsos. Y si ustedes quieren saber cómo utilizarla, siempre en la cajita de información les dejo cómo utilizar esta aplicación paso a paso y otras más. Así que hasta acá llego con estas súper ofertas que estarán disponibles para esta semana desde el día octubre 23 hasta el 30. Como siempre les digo, muchísimas gracias por llegar conmigo al final de este video. Muchas gracias para las personas que se agregan a este canal. Por esas manitas arriba, muchísimas bendiciones. Y nos escuchamos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!